Música 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 Es aquello que vendea arriba del ratorral Es aquello que vendea arriba del ratorral Yo pensé que la chaca se llena el guantito animal Yo pensé que la chaca se llena el guantito animal Y bueno, mi amor, ¿para dónde vas? Voy para el pueblo de Soledad ¿Será mentira o será verdad? Lo que está diciendo la gente ya Que por el pueblo no hay novedad Es ilumina, carnalidad, ya la herida crea Que se tira al suelo, mueve la patita Todo lo que pasea, mueve la patita Todo lo que pasea, mueve la patita Vamos que boquea, mueve la orejita Vamos a orejera, mueve la barriga Vamos a barrigera, que baile la gente Que se menea, que se queda igual Pero yo leo, 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 leo Y bueno, yo leo, 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 le Que se da mentira, que se da verdad, lo que está diciendo la gente allá, y si no crees de casualidad, ya la dice fea, ese es su bien pueblo, que buena torpea, mueve su palita, como que conea, mueve su palita, como que patea, mueve su palita, como que patea. Que se da mentira, como que manea, que se da mentira, y si tuyo querido dar una madre.